Preste mucha atención a la siguiente nota, ya que autoridades de la Organización Internacional para las Migraciones mostraron su preocupación debido a que tratantes podrían aprovecharse de aquellos que perdieron todo a causa de las recientes tormentas. La idea es prevenir estas situaciones sobre todo, pero lo que queremos es que los jóvenes, antes de decir, me voy a migrar de manera irregular, me voy a ir en Coyote, antes de decir, voy a aceptar esta oferta de trabajo que me ofrecieron que es perfecta para mí, voy a aceptar esta beca que no sé nada sobre esta organización. Primero digan, tengo que saber exactamente quién es la gente que me está ofreciendo esto y cuáles son esas intenciones para mí. Y si no estoy segura, si no estoy seguro de esas intenciones, si no estoy segura de quién es esta persona, de quién es esta empresa, yo tengo que primero tener la capacidad de poder decir que no. Asimismo, OIM hace un llamado a los jóvenes a pensarlo dos veces antes de emigrar de forma irregular. Y nueve de cada diez jóvenes que contestaron la encuesta nos dijeron que sí, que tenían un fuerte miedo de ser engañados. Y luego les planteamos preguntas que estaban relacionadas con si ellos podían reconocer una posible oferta falsa. Por ejemplo, les planteamos que una empresa que ellos no conocían les estaba ofreciendo un trabajo, les estaba ofreciendo una beca, si ellos le dirían que sí a esta situación. Y nueve de cada diez de los jóvenes que contestaron, hasta cierto punto le dirían que sí a una situación que es potencialmente engañosa, que los podía llevar a esas situaciones de explotación, de trata. ¡Gracias! ¡Gracias!